Telecartagena es uno de los puntos de recogida de la campaña Juguetea que promueve el Ayuntamiento de Cartagena y que dio comienzo el pasado 12 de diciembre. Se podrá participar en ella hasta el próximo día 27. Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena se promueve esta campaña Juguetea con el objetivo de que todos los niños del municipio reciban su regalo en la mágica Noche de Reyes. Por eso es necesaria la participación de todos los vecinos. Me gustaría invitaros a que participéis en una campaña entrañable para toda Cartagena. La campaña Juguetea que venimos haciendo durante años desde el Ayuntamiento de Cartagena, concretamente desde el Área de Servicios Sociales. Se trata de que ningún niño, ninguna niña se quede sin su regalo de Navidad en estas fiestas tan entrañables. Regalos para niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. Los juguetes se pueden entregar a Telecartagena, situado en la calle Santa Florentina, por las tardes o por las mañanas al edificio administrativo de San Miguel, de 10 a 2 del mediodía. Hasta el 27 de diciembre tienen de plazo. Y es que en estas fiestas navideñas lo más importante es la ilusión de los más pequeños. Niños de hasta 12 años son los protagonistas de esta campaña que tiene como lema Un juguete, una sonrisa. Desde Telecartagena se anima a todos a que participen promoviendo la felicidad de todos los niños. La campaña estará abierta hasta el próximo 27 de diciembre, tras la que se hará la clasificación de los regalos para su posterior entrega por parte de sus majestades en la noche del 5 de enero.